Vamos con Atlético Paraná y Juventud Unida por la B Nacional en el estadio Pedro Mutio. Va uno a Pajón con el tiro libre, larga búsqueda de Duarte, el remate sin problemas para De León. Partido por demás aburrido. Martín Prost, Renzo Tesuri, Alfredo Ramírez que viene a la carrera, remata, buena atajada de Pablo Migliore. Prost con el rebote, bien por Migliore, aunque luego la jugada está invalidada por fuera de fuego, empate sin goles.